Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obliga a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos Adiós tan pronto Sigo viva Crémelo mi amor No soy tan tonta Si tú quisieras Esta noche irá a bailar Mucha chacha Yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo a enflorecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Que yo ya perdí el conocimiento Si tú quisieras Si tú quisieras Esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos adiós tan pronto No hay motivos para decirnos adiós tan pronto